Evangelio de hoy, 14 de marzo Perdón de las ofensas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hagan mi hermano? Hasta siete veces, le dice Jesús. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a juntarlas, le fue prestando uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía, Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de ahí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía cien denarios. Le agarró, y ahogándolo, le decía, Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su Señor lo sucedido. Su Señor entonces le mandó llamar y le dijo, Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolarizado su Señor, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.